Bienvenidos a nuestra sección de mascotas, nos encontramos con el Dr. Camarillo. En esta ocasión vamos a presentar una raza peculiar, muy bonita, muy hermosa, la Fugana. Doctor, por favor, cuéntenos un poquito acerca de esta raza. Bueno, mira, es una raza bastante antigua, definitivamente se conoció originalmente como Gazzm. Ok. Posteriormente, bueno, descubrieron que era un perro que cazaba liebres y de ahí viene la palabra lebrel afgano. Ok, perfecto. Hoy son conocidos como galgo afgano, porque realmente pertenecen a los galgos. Ok, perfecto. Platícanos, ¿cómo es tener un lebrel afgano como mascota? Bueno, mira, es un perro muy inteligente, un perro muy libre. Realmente, algunas personas pensaban que este perro no podía convivir con niños. Es un perro que sí, efectivamente, exige mucho respeto, pero a través de años que hemos criado esta raza, hemos logrado que ahora pueden convivir con niños. Son perros muy dóciles, ustedes lo pueden ver. Es un perro que, como compañía, es excelente. Perfecto, doctor. Estoy notando que tiene algunos premios. Cuéntenos un poquito, usted es criador profesional de esta raza. Cuéntenos un poco acerca de las exposiciones donde ha competido y los premios que ha ganado. Bueno, efectivamente, en México hemos estado logrando, algunos criadores y servidor, mejorar cada vez la estructura, las características y todo de esta raza. En los concursos que hemos participado, bueno, ha habido en todos los estados de la República, pero el principal es el que se lleva a cabo en el Walter Center, que es cada año, a donde se obtienen los títulos de campeón mexicano, panamericano, internacional. Y bueno, pues, hemos ganado ya algunos premios con estos perros que ahorita a nivel de la República Mexicana creo que es el mejor criadero, el criadero Camarys es el mejor. Pues ya lo tienes, mire. Sí, hemos tenido. El mejor criadero aquí en México. Platíquenos, ¿con quién nos encontramos ahora? Este chaparrito, ¿cómo se llama? Y este chaparrito, ¿quién es? Bueno, este perro se llama Stikazui, mejor conocido como Viento Negro. Perfecto. En Cuba le ganó incluso a un perro que era de Alejandro Fernández. Ese perro es campeón mexicano, panamericano, cubano e internacional. Tenemos una estrella internacional. Aquí tenemos los títulos, precisamente, que son los que ellos ganan. Perfecto. Tenemos incluso, aquí está el del campeonato internacional. Tenemos este otro que es de las Américas y del Caribe. O sea, son perros que han ganado premios y han ganado contra perros de Estados Unidos, de Canadá y de otros países. Wow, increíble. ¿Y este chaparrito de aquí? Bueno, este tiene ahorita un año, dos meses. Es un perro que apenas va a empezar a entrar a los campeonatos. Ya sabemos que es un futuro campeón, pues, se reúnen las características, los seleccionamos desde que nacen. Vamos viendo qué perros son los que realmente son para exposición. Algunos también, hermanos de ellos, también muy buenos perros, pero bueno, también se escogen para mascotas, ¿no? Excelente, doctor. Platíquenos un poquito acerca del cuidado del pelo, que es algo muy peculiar en esta raza. Sí, efectivamente, el cuidado del pelo es lo que le da la característica a estos perros, ¿no? Un perro afgano con el pelo mal cuidado es algo triste. Así es. La verdad es que el cuidado no requiere más que de algunos champús que efectivamente tengan acondicionadores. También se le manejan sílicas, se manejan algunas cremas para peinar, para lasear, pero eso es para en caso de exposiciones, para conservarlos con un cepillado cada tercer día es suficiente. Ok, perfecto, doctor. Pues, la verdad es que están muy bonitos sus perros. En cuestión de temperamento, veo que son muy tranquilos. Sí, es un perro de alto temperamento, incluso para cuidar casas son excelentes. Ok. Pero estos perros ya están entrenados, están adiestrados para precisamente poder convivir con la gente, estar en esta forma tan pacífica. Excelente, doctor. Pues, la verdad es que tienen unos ejemplares muy bonitos. Me platica que usted tiene una trayectoria ya bastante amplia. ¿Ya cuánto tiempo lleva aquí con la crianza de los afganos? Bueno, ahorita ya de lleno llevo más de siete años criando esta raza. La idea era precisamente fomentar en México que esta raza está a nivel de competir contra algunos otros países. Estamos logrando que efectivamente el afgano de México sea más alto, que tenga un cuello más largo e incluso el arco de aquí de las partes de atrás tiene que ser más arqueado. Porque hubo una época, sobre todo en los años 30, 40, que decayó mucho la raza, porque empezaron a haber afganos muy bajitos y afganos con problemas de cadera. Entonces, yo creo que es lo que hemos estado logrando, que tengan una estructura fuerte, patas fuertes, e incluso no pierdan esta forma de cara tan bonita que es la que les da la característica, que se van a cada punta de una. Sí, así es. Y ese es lo que hemos estado logrando como criadores. Y pues, bueno, son retos que efectivamente tenemos para seguir competiendo con otros países. Perfecto. Veo que también la cualidad de ellos es que tienden que ser unos perros delgados. Me imagino precisamente para el problema de las caderas. Sí, el afgano debe ser delgado porque pertenece al galgo. Es un perro incluso más veloz que el galgo. Y estos dos huesillos que tienen acá, muy característicos, las personas dicen, oigan, es que está flaco, se le ven los huesos. No, no es eso. Estas características son como el tigre, el guepardo, que también tiene esos huesitos salidos. Son porque es la única raza que a una velocidad de 40 a 50 kilómetros por hora pueden dar un giro en 180 grados. Ok, excelente. Esto es lo que precisamente les da la fortaleza a su cadera. Ok, la función digamos que de esos huesitos tan preferidos. Sí, porque ellos son cazadores. De hecho, se utilizaban para cazar el venado, para cazar el tigre. Y pues es una velocidad altísima la que ellos adquieren. Perfecto, doctor Camarillo. Pues muchísimas gracias. La verdad ha sido unos datos muy interesantes. Una raza preciosa. Ya lo saben amigos, contacten al doctor Camarillo. Van a aparecer los números telefónicos en pantalla para que puedan contactarlo en caso de que quisieran más información acerca de esos hermosos ejemplares. Gracias, muchas gracias por permitirnos aquí un espacio en tu programa, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, doctor. Y ya lo saben amigos, seguimos aquí en el Teatro Medieval en Pueblo Mágico Atlixco. Muchas gracias.